Muy buenas a todos, Roland nos ha traído este pedazo de pepino, la Roland BAT-306, el nuevo modelo de Roland que es una pasada. Estoy todavía flipando con él. ¿Quieres saber más de esta pedazo de batería? Pues ya sabes, quédate con nosotros y adentro con la intro. ¡Suscríbete al canal! Roland acaba de lanzar al mercado su nueva serie de baterías, las VAD. Tenemos la 306 que es esta y tendríamos la 506 que es más avanzada. En esta batería tenemos el módulo de la Roland TD-17, un módulo espectacular basado en muchos de los sonidos de la Roland TD-50, un pepinazo. Si quieres saber en profundidad todo lo que tiene este módulo, ya lo vimos en otro vídeo, así que pincha por aquí arriba y lo podrás ver en detalle este módulo con todo la Roland TD-17. Pero ahora mismo vamos a centrarnos en este modelo. Este modelo que es un espectáculo. Fijaos qué bonita es, qué presencia tiene y vamos a ver de qué está formada. Esta batería, que tiene unas medidas bastante grandes para ser una batería electrónica, pero que no llega a ser un kit electrónico muy grande. Es bastante compacto, pero con unas medidas bastante, bastante cómodas para tocarla. Está formada por un bombo de 18 x 7 pulgadas. Un bombo bastante grande, pero muy transportable, con una sensibilidad brutal y que para tocar en directo o para espectáculos en vivo, tiene muchísima presencia. Mucho más que lo que sería el kit básico y clásico de bombo. Está formada por una caja de malla de 12 x 4,5 con dos zonas, lo que nos permite hacer cross stick. Una cosa muy, muy, muy interesante y que nos permite darle más realismo a esta caja. Después tenemos dos toms de 10 x 4,5, los dos con dos zonas y también con malla. Aquí tendríamos también el tom base, el tom 3, que sería un tom de 12 x 4,5 y también con dos zonas. Vamos a hablar ahora de los platos. En los platos tenemos el pad de charles de 12 pulgadas con dos zonas y con el controlador VH10. Un hi-hat que es de 12 pulgadas, con una medida muy chula, muy sensible y sobre todo tiene muchísimo, muchísimo realismo a la hora de abrir y cerrar y responde de un modo muy, muy, muy rápido. Tenemos dos pads de crash de 12 pulgadas, los dos con atenuación, o sea que si le damos, lo paramos, ¿vale? Y este también, los dos de 12 pulgadas, que es un tamaño muy interesante. Después, en este lado tenemos un ride de 13 pulgadas, ¿vale? Con tres zonas, que sería cuerpo, campana y borde, ¿vale? Y también con atenuación, ¿vale? Y estas serían las medidas de nuestro kit. De lo siguiente que vamos a hablar es del módulo. Este módulo, que es pequeñito, pero matón, como veis aquí, es de la TD-17. Y este módulo tiene 50 kits preconfigurados, que los podemos mover con esta ruedecita, ¿veis? Tiene un montón. Antes he estado jugando con ella bastante tiempo, incluso tiene más, como veis, ¿vale? Y tiene 310 sonidos diferentes configurables. O sea, puedes cambiar lo que tú quieras, puedes subir los volúmenes, puedes hacer un montón de cosas que os iré explicando por encima, ya que tenemos otro vídeo donde lo explicamos completamente. Y luego tienes 50 kits de usuario, que tú los puedes hacer para tu gusto. Lo más importante de este módulo es que tiene Bluetooth. O sea, que no necesitamos, aunque tiene una salida de mixing aquí, que podríamos conectar nuestro teléfono o lo que necesitemos, pero es Bluetooth. Así que, como veis aquí es Bluetooth, yo pondría el móvil, incluso tiene para dejar el móvil aquí y tú darle play a tu canción y poder estar sin cables. Nos ahorraríamos el cable que sale del teléfono al módulo y podemos estar, sin pérdidas, grabando. Muy interesante esa función. Tiene Transaver para streaming inalámbrico de música, directamente de smartphones o de MIDI con dispositivos compatibles. O sea, que nos lanzaría el sonido a dispositivos compatibles y podríamos lanzar un streaming. Los sonidos se pueden variar en altura de tono, atenuación, tensión de bordonera de caja y el snare boost. Tiene Reverb para cada canal, compresor y ecualizador ajustables, ecualizador global para graves y agudos, que lo tenemos aquí. Y tiene un conector multitrigger para 8 pads, que es lo que últimamente lleva Roland, que es un conector gordito, luego os lo enseñaré en detalle. Y de ahí salen todos los cables. Aparte, nosotros estamos sacando la mezcla por aquí, por un LIR que tiene. Esto sería para los cascos, ¿vale? Y aquí, este cable de aquí, es el del Crash 2. Te viene con dos inputs adicionales. En este caso, uno sería para el Crash 2. Así que podríamos poner otra cosa, sería otro plato, podemos poner otro tom, otra caja incluso, podemos poner lo que queramos. Y tiene una salida de MIDI y una salida para PC. Otra de las características muy interesantes que tiene el módulo es esta parte de aquí, porque tiene click, que podemos ponerlo, como ves, a 120. Después podemos cambiar la figura, pero de momento sería negra a 120. Tenemos un coach que tiene tres ejercicios, que son muy interesantes y muy divertidos. Si queréis conocerlos y queréis verme haciendo estos ejercicios, ya que soy un manta y probablemente os ríais mucho de mí, pues darle a like y comentad, ¿vale? Para que me veáis haciendo estos ejercicios, porque son muy interesantes y de verdad aprendes un montón. Te viene con un montón de canciones, de loops de canciones, que no sé si lo veis aquí, pero son 10 segundos de loop, pero son muy divertidos. Luego os enseñaré alguno, ¿vale? Y tiene, mira, 7 loops de latin, jazz, rock, funk, para que disfrutéis. O sea, es un módulo muy divertido, con sonidos muy chulos, que puedes meter samplers. Tiene una tarjeta en este lateral, puedes meter una tarjeta SD, puedes importar samplers y lanzarlos a través de los pads. Pero también puedes grabar la batería directamente en SD. Le ves aquí, aquí le das a Rec y a Play y grabas. Así que no necesitas nada, ni tirar cables ni nada. Metes una tarjeta SD por aquí, le das a grabar y te dedicas a tocar sin preocuparte absolutamente de nada. ¿Para quién va dirigida esta batería? Esta batería va dirigida para gente que quiere tener más presencia en su batería o quiere tener unas medidas más reales, ¿vale? Pero quiere tener, por ejemplo, unos buenos herrajes, ya que esta batería prescinde de los famosos racks de Roland que siempre ha llevado. Y viene con estos herrajes que son súper sólidos, con estos clamps para los toms que son súper sólidos. Si una cosa se caracteriza Roland es de su calidad de construcción. Quien tiene una Roland sabe que las Roland duran para toda la vida. Yo, esta sería la cuarta que tengo, he tenido una TD6KV, he tenido una Roland TD30KV y una TD25KV. Y todas las he utilizado durante años y las he vendido súper bien porque están perfectas, están pensadas para aguantar. Cualquiera que haya tenido una Roland sabe que las cosas de Roland están hechas para aguantar. Los platos siguen funcionando con el tiempo. Viene con tres herrajes, ¿vale? Lo que no vendría es con herraje de hi-hat ni de caja. Pero bueno, si tenemos una batería, este formato nos vale para cualquier cosa. Ah, y tampoco con pedal de bombo, ¿vale? Que eso lo tendríamos que tener nosotros. Una característica muy importante de los parches de Roland es que tú los puedes soltar la tensión y ponerla lo más parecido que sea a los tomes. Ya que, por ejemplo, un tom base no tiene este rebote. Pues tú lo puedes ajustar al rebote que más te guste para que más se parezca a una batería acústica. O los puedes tener así, que reboten súper tenso y que reboten un montón. Eso ya es una decisión tuya. Pero si lo quieres lo más parecido a una batería acústica, Roland te permite soltar estas mallas para poder ajustar la tensión de cada parche. Incluso el del bombo. Y poder tener la tensión de cada uno de los elementos como tú quieras. Bueno, estamos pensando en hacer más vídeos sobre baterías electrónicas. De hecho, estoy pensando en hacer un vídeo entre diferencias entre batería acústica y batería electrónica. Si quieres que hagamos ese vídeo, suscríbete al canal, suscríbete, dale a la campanita, así si lo hacemos te vas a enterar de que hemos sacado ese vídeo. Y sobre todo, comenta. Ponme en los comentarios para que me entere que quieres saber, que quieres que hagamos un vídeo comparando una batería acústica y una batería electrónica. Una buena batería electrónica, no la típica de 500 euros que no tiene nada que ver con una batería acústica, sino que vamos a utilizar esta batería que es muy buena y la vamos a comparar con una acústica. Y vamos a ver los pros y los contras de cada uno para que así puedas decidir qué batería es la que mejor te viene a ti. Basta ya de hablar, que he hablado mucho, y ahora lo que voy a hacer es probar esta batería. Voy a probar unos cuantos sonidos. Si queréis que pruebe todos los sonidos de esta batería, hacedmelo saber en los comentarios. Poned, quiero conocer todos los sonidos de esta batería y hacemos un vídeo solo de los sonidos de esta batería para que los puedas conocer y los puedas saber. Así que nada, vamos a probar cómo suena esta batería. La Rodan VAD306. Vamos a ver cómo suena. La Rodan VAD306. Vamos a ver cómo suena esta batería. La Rodan VAD306. Vamos a ver cómo suena esta batería. La Rodan VAD306. Vamos a ver cómo suena esta batería. La Rodan VAD306. Vamos a ver cómo suena esta batería. La Rodan VAD306. Vamos a ver cómo suena esta batería. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, espero que os haya gustado esta prueba de esta Roland BAT-306. Una pasada. Yo estoy encantado. Y queremos hacer muchos videos con ella. Queremos hacer un tutorial de cómo grabar MIDI con ella. Así que ya sabes, dale a like si te ha gustado y comenta si quieres saberlo. Vamos a hacer otro video enseñando cómo utilizar samplers con esta batería porque se pueden utilizar y puedes lograr hacer cosas muy muy chulas y lo verás. Y vamos a hacer un montón. Ya os he dicho, queremos hacer otro video de comparar esta batería a una batería acústica. Así que si quieres verlo, suscríbete. Le das aquí abajo, te suscribes, le das a la campanita y te va a avisar de todos los videos que hacemos. Así no te pierdes ninguna. Así que nada, esta batería va a estar aquí con nosotros durante mucho tiempo. Así que le vamos a exprimir, le vamos a sacar todo el partido. Os vamos a enseñar cómo grabar de diferentes modos, ya que esta batería se puede grabar incluso desde tres modos, cuatro diría yo, cuatro modos diferentes. Y vamos a hacer un tutorial completo de cómo grabar vuestra batería electrónica. No solo de este modo, os vamos a enseñar de cualquier modo que pueda y sea compatible con tu batería. Pero os vamos a enseñar de todos los modos que se puede grabar una batería electrónica. Así que ya sabes, suscríbete. Yo soy Diego del Monte y como siempre dice Seven, sed felices. Os esperamos, así que suscríbete. Dale, dale. ¡Suscríbete!